Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, soy Angie y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una reciente noticia que a pesar de estar marcada por la tensión y la incertidumbre, el Senado de la República Mexicana finalmente ha aprobado la controvertida reforma del Poder Judicial. Luego de que el proceso hace unos días fue temporalmente suspendido debido a que un grupo de manifestantes irrumpió en el Senado, exigiendo detener la votación. Sin embargo, tras restablecerse este orden, el Senado de la República ha aprobado la histórica reforma judicial, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta medida que promete transformar el sistema de justicia en México, ha sido respaldada por la mayoría de los legisladores tras un prolongado debate. Detrás de nosotros nos vamos a mover por medida de seguridad. Están a punto de romper los cristales. Vamos a salir por cuestiones de seguridad. Ven, aquí queda, aquí queda. Esto es histórico, Ilia, Jorge, lo estamos transmitiendo en vivo. El lema es en dónde están los senadores que nos iban a escuchar. Están dentro del recinto, los senadores están atónitos. Los están escuchando atentamente, no emiten una palabra, no se mueven. Algunos de ellos graban con sus teléfonos celulares. Estamos resguardados en parte de la tribuna. No sé si logran escucharme debido a los gritos que hay en este momento, pero esto es lo que se vive en este momento, en el Senado de la República, en la Ciudad de México. El poder judicial no va a caer, es lo que ahora están gritando en consigna estos manifestantes que están dentro del recinto, dentro del Senado, en la Cámara de Senadores. El poder judicial no va a caer, es lo que se vive en este momento. Muchas gracias, Paulina. Paulina, estoy reportando. Con 46 votos a favor y 20 en contra, la reforma fue aprobada en el Senado. El presidente de México, AMLO, ha denunciado que prevé que la reforma judicial se publique el 15 de septiembre, domingo y víspera de los festejos, por la independencia mexicana, puesto que dijo que es una reforma importantísima, ya que sus principales objetivos está el fortalecimiento de la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y la agilización de los procesos judiciales. Esta reforma también contempla la creación de un Consejo de la Judicatura Ciudadana, encargado de supervisar a jueces y magistrados. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la reforma del Poder Judicial de México, fue blanco de críticas, protestas y advertencias por parte de distintos sectores, tanto nacionales como internacionales. El presidente se ha mostrado satisfecho por la aprobación de esta reforma y dice que es fundamentalmente para la transformación del país. Él está muy contento, ya que es indispensable para acabar con los vicios del antiguo régimen. Nos dice que va a garantizar que el Poder Judicial no sea una institución al servicio de los poderosos, sino del pueblo, que con estas modificaciones se va a fortalecer la justicia en México y se va a combatir de manera efectiva la corrupción que ha imperado por tanto tiempo. El presidente también ha subrayado que esta reforma es parte de su proyecto de la Cuarta Transformación, que es un esfuerzo por renovar las instituciones del país y ha reiterado su compromiso con acabar con la impunidad y la corrupción. Además, la reforma judicial contempla la digitalización de expedientes y la agilización de procesos judiciales, algo que AMLO ha destacado como clave para garantizar una justicia más expérita. Me agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos. A mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? La reforma judicial ha sido vista como uno de los mayores esfuerzos de la administración actual para transformar el sistema de justicia en México. Sin embargo, los expertos advierten que será crucial asegurar los recursos necesarios y la voluntad política para su correcta implementación. Con la reforma judicial ya aprobada, la atención se centra ahora en cómo será implementada y su impacto real en el sistema judicial del país. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro canal. No se olviden de darle like y de suscribirse para no perderse de nuestras próximas noticias. Déjenme abajo sus comentarios y cuéntenme qué opinan sobre este tema. Nos vemos en el próximo video. Gracias.